La verdad es que es una emoción, pero es que grandísima, desde que entré al pabellón las personas me estaban apoyando y desde ese momento yo estaba llorando, la verdad es que es muy emotivo, veía a mi mamá, a mi papá, a mi hermanita que estaban ahí apoyándome, algo que en competencias internacionales nunca había pasado, la verdad es que estoy muy feliz y gracias a Dios se logró el objetivo de darle una medalla más a El Salvador y de oro. Primeramente se lo dedico a Dios, a mi familia, a todo el público presente que estaba apoyando, a la federación, al comité olímpico y a INDE, ya que sin ellos no se hubiese podido lograr este resultado.